...caricia, el tanto que no... ...a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, maestro. Mi guitarra me pedía, prometida de dejar... ...caricia una canción... ...y después, en tanto tiempo, transcurrido... ...ha cumplido su intención... ...y será el vuelo más hondo de tu vida... ...donde existe solamente el corazón... ...con las flores, las estrellas, las palmeras... ...y la brisa marinera, hoy te cantan todos los... ...con las flores, las estrellas... ...con las flores, las palmeras... ...y la brisa marinera, hoy te cantan todos los... ...comas las flores del campo, quisieran tener... ...vena de los padres, el canto que brota, mujer... ...comas las flores, la cecilla que no tosé... ...comas las palmeras... ...comas las palmeras... ...comas las palmeras que se entrega... ...comas las flores del mar... ...comas las flores, las palmeras... ...comas las flores, las palmeras... ...no tiene la suave... ...na risa que da... ...al pesar... ...la brisa marinera... ...no tiene la suave... ...na risa que da... ...al pesar... ...na risa... Todas las flores del canto quisieran tener el aroba que te encanto, derrota a los velas en ella que cada uno es barbarea y aquí cierran de un ojo al brillar. La palmera te cibreja al borde del mar, el baile de tu cadera no puede cobrar. La palmera te cibreja al borde del mar, el baile de tu cadera no puede cobrar. La palmera te cibreja al borde del mar, el baile de tu cadera no puede cobrar. ¡José Colán! Y nos vamos todos de vacaciones, muchísimas gracias por ese tema maravilloso caricia de Pancho Quiroz. Dígame usted, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes que han revolucionado. Por ahí dijeron que la música peruana estaba muriendo entre ustedes la producción y tú, Bartola, ya han dado otra matiz. La sonora patancera, los boleros, las cumbias, ya es una innovación de la música peruana. ¡Ah! Quiero saludar el día lunes mi hija que canta también, Erika Paola cumple treinta y tantos años. El día siguiente es su hija, que también canta, mi nieta. Y quiero un feliz restablecimiento a mi bisnieto. Con los clavos del tío. Calentito, calentito. No, tú 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 eres como Matusalén también, Erika Paola. ¡Escute de broma! ¡Regresamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya regresamos! ¡Ya voy a la casa, bailantino!